El deseo de nuestro corazón es Jesús de Nazaret. Por eso celebramos que Él está con nosotros. Y Él lo prometió, estaré con todos ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que por eso no tememos, sino por el contrario nos alegramos, porque su venida cada vez más está cerca. Disfrutamos que Él es grande. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay una canción, melodía de amor Para quien conquistó mi corazón Amigo incondicional Camino, vida y verdad Fuerza en debilidad Luz guía de mi andar ¿Cómo pagar de tanto amor? Mi vida para ti Me hace soñar ¿Cómo pagar de tanto amor? ¿Cómo pagar de tanto amor? Mi vida para ti ¿Cómo pagar de tanto amor? Tú eres grande Pero si no hay un Dios más fuerte Pero si no hay un Dios más fuerte Todo lo que soy, lo que tengo es tuyo Y merecedor de tanto favor Que a mi vida siempre das alma en vía No te canses de cantarle Como si hoy fuera el último día De mi vida, cantar, amarte No hay un Dios más fuerte Se escucha en el cielo No hay Dios como tú Eso es, que se escuche en la tierra Que se escuche en el cielo No hay un Dios como nuestro Dios Gracias familia por estar este tiempo con nosotros Recuerde, el Espíritu de Dios habita en la alabanza de su pueblo Nunca te quejes Siempre dale gracias a Dios Por lo que tienes Porque con Él siempre, siempre ganarás Bendiciones Estuvieron conmigo mi querido Dani Bahamón Mi querido Sebastián Mora Mi querido Mateito Ordegón Y tras bambalinas Y tras bambalinas Mi cuñadito del corazón Juan Torres Y mi queridísimo amigo Dani Martínez Un abrazo Bendiciones Chau a todos